La boda tiene que ser ya. Tengo que hablar con Miguel, intentar explicarle y que comprenda. ¿Y cómo va a comprender que te vas a casar con otro hombre? Con todo lo que eso implica. ¿Crees que me voy a entregar? Victoria, un hombre como don Nicolás jamás estaría en un matrimonio sin consumar. Yo tengo que hacer lo que sea para mantenerlo a raya hasta que pueda deshacerme de él y hacerme con el edén. Siquiera oyes lo que estás diciendo. Esta no es la manera. Primero Dios, ¿por qué me juzgas? ¿Tú qué sabes de todo esto? Si has vivido toda tu vida en un convento, no sabes lo que es perder a tu familia. Yo no nací en un repollo. También tengo una familia y una historia detrás de eso. ¿Tú crees que eres la única que has sufrido? Pues por lo menos tú puedes recuperar lo que perdiste. Lo mejor es que te vayas. ¿Sí? Sí. Que te vayas. Que vuelvas para España y hagas tu vida por separado. Lo que voy a hacer no te va a gustar. Y no creo que puedas soportarlo. Pues no te entiendo. Parece que ese antídoto te salvó la vida, pero también te dejó envenenado el corazón. Para ella era un paraíso donde conoció la libertad y el amor. Pero un poder cruel la arrancó de todo. Ahora, echa una mujer.